bueno mis amores una vez más con ustedes gracias por ver mi vídeo quería yo había hecho una pasarela de carteras había hecho un vídeo de mis 11 carteras de mi colección y varios suscriptores me pidieron que cuánto costaban las carteras y donde la había comprado y entonces estoy haciendo este vídeo en base a eso lo voy a hacer lo más rápido posible para que me dé tiempo y el vídeo no sea muy largo bueno esta cartera carmelita tiene dos tonos de carmelita tiene este tono de aquí carmelita más claro y este es carmelita más oscuro tiene aquí en las en las asas de adelante como estas hebillas atrás no las tiene tiene esta asa larga estas dos asas es una cartera bastante amplia bastante cómoda ya la he estado usando una cartera tiene aquí mundo este bolsillo que tiene si ver dos bolsillos más aquí esta cartera la compré en algo esta cartera me costó en algo 55 dólares es bien cómoda esta cartera la compré en octubre del año pasado compramos esta cartera en bebé en la tienda bebé compramos esta cartera es como un charolín el charol tiene este borde de la parte del frente de la cartera en dorado tiene su asa también es una cartera bien bonita que dice bebé las asas son de cadena y también tiene la misma piel lo que esta cartera a pesar de ser tan bonita es bien incómoda porque no abre mucho es bien dura es bien dura y el espacio de adentro es bien chiquito pero bueno para echar el celular echar el las llaves del carro es bonita pero es bien incómoda esta me costó en la tienda de bebé me costó 98 dólares esta cartera en algo también compramos esta esta es bien bonita es también como un charol tiene aquí su como un candadito y tiene aquí como imitando una llave para abrir el candado pero no 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 la abre es así viene siendo como tiene unas culturas costuras sigue haciendo unos cuadritos y la parte de adentro a pesar de ser chiquita es bien cómoda es bastante amplia tiene aquí tres bolsillos uno con cíper y otros otros no tienen nosotros dos no tienen cíper es bien cómoda tiene su asa está bien bonita esta cartera roja esta cartera la comprende stay smart es negra y blanca bien cómoda de kervit klein por aquí le voy diciendo de dos maneras yo les voy a poner aquí cuánto costó cada cartera y dónde las compré la cartera me costó en stay smart 45 dólares es bien amplia la cartera es bien bonita nada más que tiene esta asa con sus cíperes y tiene aquí un bolsillo afuera bien bien bonita que está en la cartera y adentro también tiene igual un bolsillo con con cíperes y los otros bolsillos no tienen un cíperes es bien amplia esta cartera que incómoda también esta esta la compramos en aldo está bien diciendo como un color carmelita marrón es bien bonita esta cartera tiene aquí el bolsillo aquí afuera cierra aquí es de lo más cómoda esta cartera bien bonita tiene aquí esto que tiene aquí bolsillos adentro los dos lados tiene su asa y adentro es bien amplia es bien grande esta cartera bien cómoda tiene varios bolsillos adentro y tiene también igual el bolsillo con sus cíperes es bien esta cartera es bien cómoda me gustó muchísimo esta costa le costó en al 210 pesos esta cartera también cuando compramos esta cartera es negra todo el borde de esta cartera del frente viene siendo un metal es un metal como un color grisazo oscuro tiene aquí adelante este detalle de lo más bonito que se abre con un se da vuelta y se abre aquí es como un cierre bien asegurado se abre aquí tiene su bolsillo aquí y cierra aquí así me queda de lo más bonita y adentro el forro de adentro es floreado bien bonito tiene también este cierre de aquí de pega pega muy cómodo y entonces aquí en los en el borde de la de los dos lados de la cartera también tiene el bolsillo esta cartera está muy cómoda y muy cubre mucho esta cartera tiene esto sus sirves aquí tiene también esta casa es muy buena es muy bonita esta cartera esta cartera costó en en alto costó 75 dólares esta cartera está también mis amores la compramos en alto este es como un beige como un carmelita claro con su negro tiene aquí el cíper de de pega pega y entonces aquí tienen estos adornos como si fueran siempre pero es un adorno solamente que tiene un bolsillo y tiene un bolsillo y tiene su asa y tiene adentro bien bonito el forro carmelita y tiene aquí el bolsillo con cíper y bolsillo aquí la parte de atrás es así veis tiene como uno el borde de las asas así bien en negro bien bonito tiene aquí también 7 aquí que tiene también aquí en esto en esto de aquí que tiene el cip es un cip de adorno no es no tiene bolsillo también es bien como de bien amplia esta cartera esta cartera costó en alto yo creo que esta cartera en alta costó como 45 dólares esta cartera son ya llevan un año conmigo la mayoría llevan un año conmigo ya está si es reciente esta yo la compra compró mi esposo junto con esta rojita para el 14 de febrero estas dos esta es muy bonita un color como carmelita tiene el ladrillo tiene aquí su cierre ya está yo la había enseñado y tiene bien bonita bien como está la cartera está ya yo la había enseñado pero como la que yo puse en una de mis colecciones por eso que la estoy enseñando otra vez en este detallito aquí muy bonita la parte de adelante me gusta muchísimo estas argollas aquí con estos dorados bien bonita que está la cartera tiene que habrá un bolsillo también bien cómoda que está esta cartera chiquita pero está cómodo también aquí tiene un bolsillo esta parte de aquí también tiene un bolsillo bien cómoda que está esta cartera bien bonita está está costó 35 dólares en alto esta cartera también la compramos en alto esta cartera es como un color rojo no sé es un rojo más claro tiene aquí este metal tiene aquí el asa es así de aquí este metálico también el broche de pega pega y adentro es el forro tiene el rojo igualmente tiene su bolsillo con sus hiper y tiene dos bolsillos más aquí aquí tiene este este detalle que me gusta mucho porque tú le puedes puedes cambiar el modelo de la cartera cerrándolo aquí lo cierran aquí y le subes el cipe y haces otro modelo de la cartera bien como queda ven este lado como queda y este y este lado qué diferencia queda que éste también igual se guarda para adentro con el bolsillo y queda muy bonita la cartera queda la cartera así muy bonita ven tipo comandito así y la puedes usar también de esas de la otra forma es bien cómoda bien bonito esta cartera esta cartera la compré en el verano pasado esta cartera bien bonita que está aquí tiene su seguido que dice algo esta cartera está muy bonita me gusta mucho ese color rojo y esta cartera rosada un rosado clarito también la compramos en algo tiene este detalle aquí con este lazo tiene aquí este metal aquí tiene que un bolsillo bien cómodo tú puedes dejarle el lazo puedes quitar el lazo de la cartera me gusta mucho este tipo de cadena de asas la cadena con él con el material entretejido bien bonita tiene aquí estas costuras que tienen haciendo unos cuadraditos también bonito esta cartera y por dentro bien grande es bien amplia la cartera tiene aquí un cíper en el medio tiene aquí un cíper en el medio que pueden utilizar aquí tiene aquí también su bolsillo tiene un bolsillo más otro bolsillo más tiene y de este lado también tiene varios dos bolsillos tiene este chiquitico que es como una pluma o algo así un lápiz que tú quieras poner bien bonita que está esta cartera a mí me la compré en algo está en algo como no me acuerdo yo voy a poner sólo aquí arriba cuánto me costó esta cartera en alto que no me acuerdo mira esta también que no me acuerdo tampoco cuánto costó en alto entonces esta cartera es la cartera más cara que yo tengo esta cartera yo la compré en la tienda de tus de money es bien yo voy a poner aquí de todas maneras el nombre de la tienda para conocer pronunciarlo bien en una cartera muy bonita no sé si esto realmente es piel de verdad viene o imitación parece como de tigre algo así pero no estoy segura no creo no lo creo y este detalle aquí viene un sello muy bonito aquí viene elegante el cierre viene siendo estas bolas aquí bien bonitas que parecen unas bolas de guía es como un plástico bien bonito y viene el dorado aquí y adentro es así azul también tiene este súper aquí este bolsillo con siempre tiene otro aquí y tiene otro de este lado y la parte la pueden usar de este frente o la pueden usar de este frente de este frente viene estas cuatro flores aquí en este es como un rosado dorado desplateado este viene siendo como un beige un beige plateado y este común carmelita plateado muy bonita que está la cartera viene con este aquí abajo también viene con su sello y tiene estas cuatro piecitas que son para que no se apoye en el piso bien bonita que es la cartera bien cómoda a mí me gusta muchísimo esta cartera está muy bonita la cartera la tengo yo hace varios años ya me gusta muchísimo la conservo mucho porque me gusta el beisita esta parte de aquí beisita pues nada mis amores estas son las carteras de que yo había hecho de la pasarela de mi colección y quería detallarse la bien porque me lo habían pedido y entonces eso es lo que trate de hacer ahora para que ustedes supieran dónde las compré y cuánto me costaron las carteras no sé si todavía están en la tienda porque las tengo hace ya varios meses las más recientes son éstas que éstas y todavía está en alto y ésta también está en alto ésta esta foto todavía si están en alto porque yo las víctimas otros días y ésta todavía está en la tienda de bebé en la tienda de bebé todavía está esta cartera ésta sí todavía está porque ésta nosotros la la compramos para para fin de año compramos esta vez me da a mi esposo por un regalo bueno mis amores nada éstas son las éste es el videíto que quería traerles hoy suscríbase al canal las que no lo han hecho denle un like si le ha gustado este vídeo inviten a sus amistades a sus familiares para que compartan estos vídeos y si tienen alguna sugerencia pues nada yo aquí con mucho gusto me encanta realmente le doy muchas gracias a ustedes porque me dejamos un mensaje muy amoroso estoy muy contenta gracias mis amores cuídense mucho un besito y sigan viendo estos vídeos y nos vemos en el próximo vídeo besitos, bendiciones